¡Vamos a comenzar a bailar sabroso! ¡Vámonos y que se llene esa pista! ¡Tiene un chingo de ritmo de sabor! ¡Pero sobre todo un chingo de sentimiento! ¡Vámonos enamorados y ya no tienen a su amor! ¡Para que ellos quisieran tener a su novia! ¡A su novio de regreso! ¡Este es lo que van para ustedes! ¡Enamorados, abandonados y decepcionados! ¡Vámonos con ritmo sabroso! ¡Dice! ¡Aquí iniciamos! ¡Vamos! 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 Y esto es para que la noce, el famoso Morales, pequeña, sirena deca, y que no lo hicieron. Échale con sabor, aquí iniciamos buenas noches, dice, sonido chambaón, esta noche me lo siente, muchas gracias. Quiero que sepas, mi compadrito, échale con sentimiento, dice, que me he perdido solo por seguir sin ella, porque no sabes, no puedo, ni quiero cambiar de estrella, para qué vivir sin ella, si no la tengo, mamacita. Quiero que sepas, que ya siento, mi compadrito, es que no venimos, Andrés, no mucho menos, en coche, vamos a apoyar, Andrés, soy Dero, y apoyar al chingón de la noche, contigo con el papá de los bollitos, dice, Irlandia, esa noche para vivir sin ella, sino de vivir con ella. Con saluditos para las chicas de los ojos tristes J.C. para Huerta Vámonos para menos Para Solibar Se va con el pinche de Inseilandia Simón de C Vámonos con sentimiento Dice Esa noche para Inseilandia María Esa noche en Asburipar Bienvenidos Así dice la noticia Si no la tengo Vuelvo a tenerla hasta menos Si no vuelvo a tenerla hasta menos Y si es de otro Mamacita Donde quieran que te encuentres Y como te encuentres Siempre seguirás siendo mía Mamacita Y famosote es el barrio Mamacita Si no la tengo ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para mi chabaco? ¿Para mi chabaco? ¿Para mi chabaco? ¿Para mi famoso Johnny? ¿Para mi chabaco? 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 En este fuego, esta llama de pasión Ayer nos vemos en su boda Primero Dios, con gratulaciones Como dice Si no la tengo Si no la tengo Es este grupo que vamos a volver a poner de moda Y para mi famoso es gratis Otra vez güey Si, otra vez Próximamente en Nueva York Luchamos JG Y como dice Para enseñarle como se quiere olvidar Que no puedo Grábele bonito Juanito Dice Si no la tengo Dice Dice Ayayá Y con tu confianza Así bonito Recuerdo hasta mi pez Con sentimiento Para jazz Para jazz Para jazz Para jazz Hasta Brooklyn, Nueva York Allá se me saludo Para vivir con ella Para que si no la tengo Es que no sabe que la quise Y que la quiero Entre nosotros Esta noche por un momento Nunca habrá algo que el vino De todo Memo García Y su novia En otro tiempo El chofer de las estrellas Con tu teatro En un momento Si no la tengo Se va a sabor Con sentimiento La tengo Solamente para enamorados Abandonados y decepcionados Enamoradas, abandonadas y decepcionadas El instructor de New York Si no la tengo Si no la tengo ¡Branco! A ver, hermano, música bonita Buenas noches, bienvenidos